No estaba ni en discotecas ni en bares. El Comando Nocturno de la Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Policía encontraron una fiesta en la que había más de 500 personas, muchas de ellas menores de edad, en un lugar que en el día funciona como juzgado de conocimiento en el barrio María Paz. Con un número significativo de menores de edad, evidenciamos el consumo de licor. Esto no puede pasar. Tomaremos las acciones y las sanciones correspondientes. Muy cerca de ese sector, en el barrio El Amparo, las autoridades encontraron dos establecimientos que se conectaban a través de una puerta falsa y en uno de ellos, que funcionaba como un bar, se incautaron más de 100 botellas de licor adulterado y de contrabando. Al otro lado, se ejercía un pagadiario donde se encontraron 30 personas en precarias condiciones de higiene. Incautamos licor adulterado y de contrabando, que afecta la salud. La intervención dejó 13 personas capturadas por diferentes delitos en la localidad. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita.